Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Patti Benavides y los quiero invitar para que nos vean en Cocinando con... Los mexicanos siempre comen el arroz muy cocinado y los europeos lo comemos al dente. Chefs nacionales, internacionales, donde usted va a poder descubrir una manera diferente de cocinar fácil, rápido, divertido, los días lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana, aquí desde luego en KW Televisión. ¡Gracias!